Si te he encontrado, no te voy a enseñar. Quisiera decirles que uno de los procesos inacabados de nuestra democracia es lograr una sociedad igualitaria que respete las diferencias y para conseguir la igualdad hay que descolonizar el saber y reinventar el poder. En esta tarea lo primero que debemos hacer es decir que la única autoridad que da legitimidad, legalidad y fuerza es el pueblo. Cada uno de ustedes puede estar seguro que desde esta delegación quienes representamos a la función electoral hicimos los esfuerzos necesarios para que la voluntad soberana esté garantizada. Los azuallos y azuallas nos hemos caracterizado por nuestra particular forma de enfrentar los retos y la automatización de los procesos electorales no fue la excepción. Es así que con el corazón por delante demostramos una vez más que podemos superar obstáculos y alcanzar el éxito, tan solo con la decisión de hacerlo. Comparecen las ciudadanas y ciudadanos que suscriben a continuación. Los mismos que en los comicios del 23 de febrero del 2014 y de conformidad con los escrutinios definitivos concluidos del 23 de marzo del 2014 han sido elegidos como prefecto, viceprefecta, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales de las juntas parroquiales rurales. Quienes, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley orgánica electoral reciben las credenciales y suscriben la presente constancia con la que estarán habilitados para posesionarse en la función correspondiente. Iniciamos entonces, Paul Ernesto Carrasco Carpio, prefecto de la SUAI también a María Cecilia Alvarado Carrión Pedimos también la presencia de los concejales electos del Cantón Girón Fausto Benalcázar Benalcázar, María Judit Reybán Abril También de Fausto Lauro Ávila Campo Verde Asimismo solicitamos la presencia del concejal Ángel Rodrigo Coronel Patiño Y finalmente de Moisés Javier Panamá Pele En sus manos estará la credencial que les va a permitir y que les certifica además el haber recibido el apoyo mayoritario de la ciudadanía y a la cual, como manda la Constitución y la moral deberán rendir cuentas de su gestión.